Buenas noches a todos y a todas. En los socialistas hemos sido la fuerza más votada en la ciudad. Ahora bien, para mí no es un buen resultado porque hemos tenido los concejales. Lo positivo, lo esperanzador para Segovia, es que el voto progresista ha sido el más potente en estas elecciones municipales. Y se abren expectativas para gobernar en coalición con otros partidos. Con lo cual, nosotros desde mañana mismo empezaremos a dialogar, a hablar con otras fuerzas políticas con el fin de llegar a un acuerdo que permita la gobernabilidad de la ciudad. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los segovianos y a todas las segovianas que han seguido confiando en nosotros, que han seguido votando Partido Socialista. De corazón, muchísimas gracias. Lo segundo, a todos los ciudadanos en general por su participación y por su ejemplaridad democrática en la jornada de hoy. También a todos los miembros del equipo, a todos los compañeros, a todas las personas que se han dejado la piel en la campaña. Interventores apoderados que todavía están allí en el escrutinio, que se lo merecen todo. Gracias a todas esas personas, estamos hoy aquí. Así que, la gratitud profunda por mi parte y por parte del Partido Socialista. A quien ha dirigido la campaña, a José Bayón, a José Luis Ezeves, que es el secretario general provincial, que ha estado siempre apoyando. Y además, hemos ganado a las europeas y los socialistas. Estamos muy contentos y vamos a ver qué pasa con las autonómicas que enojamos. Vamos a ver cómo evoluciona la noche. Pero bueno, reconocer, agradeceros también a vosotros el esfuerzo. Sabemos que cuando nosotros estamos en campaña estamos desbordados, pero los profesionales de los medios de comunicación también lo estáis. Y habéis vivido dos campañas electorales seguidas. De manera que muchas gracias a todos. Y este es mi mensaje. Los socialistas hemos sido la fuerza más votada en las elecciones municipales al Ayuntamiento de Segovia. No estoy plenamente satisfecha porque hemos perdido dos concejales y a mí me gusta hablar claro, como mi nombre y lo sabéis. Pero la noticia positiva, la esperanzadora, es que las fuerzas progresistas hemos sido las que con mejor presencia y más poderosamente hemos prevalecido dentro del resultado electoral. Y desde mañana se abren las puertas a llegar a acuerdos, a negociar con otros partidos para formar un gobierno en la ciudad de Segovia. Y este es mi mensaje. No tengo más que decir a México. ¿Con cualquier partido o alguna preferencia? ¿Hay preferencia? Vamos a ir hablando. Cuando uno va a negociar tiene que ir hablando. ¿Un tiempo a hablar primero? Pues ya lo veo abajo. Hay que ir hablando. ¿Deme que la directriz de Albert Rivera no acepta si el PSOE pueda afectar en ese voto? Pues no lo sé, pero yo prefiero decir que vamos a ir con prudencia y vamos a ir hablando. Ya saben ustedes que en la negociación es mejor ir hablando. ¿Se buscaría formar un gobierno o un apoyo en la investidura? Yo preferiría que se formara un gobierno porque creo que eso le da más solidez, le daría más solidez al gobierno. Pero vamos a ver un poco cómo respiran las demás formaciones y lo vemos. Sí, bueno, yo quiero, como secretario general de los Socialistas de la Ciudad de Segovia, y la secretaria provincial también, pero en la parte que corresponde a la Ciudad de Segovia, quiero dar las gracias a todas las segocianas y a todos los segocianos que han seguido confiando mayoritariamente en el Partido Socialista. Son años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de dificultades de sacarlas adelante, como ha dicho nuestra candidata y seguro que tras la mesa una vez más hemos acusado el desgaste. Dos concejales, pero seguimos siendo la principal fuerza política. Y a mí me parece una gran noticia que Segovia siga teniendo una mayoría progresista. De una u otra manera, estoy seguro que Segovia va a seguir avanzando. Seguimos en el objetivo antes de empezar, y yo creo que es un objetivo, con todas las dificultades, que no lo vamos a cumplir. Gracias a todos los segocianos y segocianas, al secretario del Partido de la Ciudad, gracias especialmente a todos los candidatos y candidatas, a todos los apoderados, a todos los interventores, a todos los que han trabajado, por supuesto, al partido a nivel provincial, por todo su apoyo, por el gran trabajo que nos va a contar, pues, el consejero de la provincia, también de grandes resultados. Bueno, pues nada, yo quería empezar por decir que el Partido Socialista de Segovia ha ganado una vez más en la ciudad, que creo que es importante recalcarlo. Somos la fuerza política mayoritaria en la ciudad de Segovia. Y eso significa que los segocianos y las segocianas han vuelto a confiar en el equipo de Clara, en el equipo del Partido Socialista. Y aunque los resultados, evidentemente, no son los que nos hubiese gustado, pero lo que se abre claramente en la ciudad es un nuevo gobierno socialista, que tiene que ser de progreso, que tiene que ser pactado, pero lo he dicho muchas veces, el único partido político capaz de negociar, de hablar, de pactar, de poder tener vías de diálogo con cualquier fuerza política es el Partido Socialista. Por eso, desde hoy, emplazamos al resto de fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento de Segovia para hablar de gobernabilidad, porque la ciudad tiene que tener un gobierno estable cuanto antes para seguir mejorando, para seguir prosperando y para que de una u otra manera se vean reflejados cada día en nuestras acciones de gobierno. La segunda cuestión. Yo también quiero agradecer a todos los apoderados, interventores, a todo el partido, al área de organización, a las agrupaciones locales de los diferentes lugares de la provincia por el trabajo que han hecho en este periplo electoral, que ya va por el tercer mes de trabajo intenso. Y bueno, pues quiero agradecer desde luego a todos el trabajo intenso que han realizado. Y al igual que me refería a la ciudad de Segovia, quiero decir también que el segundo municipio de la provincia por población Cuellar tendrá alcalde socialista, porque hemos ganado en Cuellar el partido socialista con cinco concejales, tres concejales del Partido Popular, dos concejales de Izquierda Unida, un concejal ciudadano y un concejal centrado. Por lo tanto, también se abre la puerta a un nuevo gobierno socialista después de 12 años en Cuellar. Y al igual que en Cuellar, muchísimos ayuntamientos de la provincia tendrán alcaldes socialistas. Algunos repiten y otros tenemos, pues, digamos, nuevas compañeros y compañeros que van a ser alcaldesas y alcaldes. Todavía no tenemos el recuento final de todos los lugares, estamos recontando para ver qué pasa en la Diputación Provincial, pero les puedo anticipar que va a estar muy justo, muy justo, y seguramente el Partido Popular puede haber perdido hasta ahora la mayoría absoluta en la Diputación Provincial, pero vamos a esperar el recuento final, porque todavía no tenemos todos los pueblos, faltan algunos de ellos, ¿vale? Y, como tercer mensaje, se están escrutando las europeas. Les garantizo que va a ser, pues, también... Perdón, las autonómicas, las europeas ya se han celebrado el escrutinio. Las autonómicas, estamos a unos mil votos exactamente de ser la primera fuerza política en las autonómicas también en la provincia de Segovia, a un sesenta y tantos por ciento del escrutinio. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con ese cuarenta por ciento aproximadamente que falta para saber si somos la primera fuerza política, qué nos daría el tercer procurador. Hay que esperar un poquito, de momento, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con las urnas. Pero, bueno, estamos ilusionados también. De momento, a nivel autonómico, el Partido Socialista gana en el cómputo global de procuradores, pero hay que esperar ese treinta y tantos cuarenta por ciento que falta, ¿no? Les daremos cuenta de ello en cuanto llegamos al resultado. Muchas gracias. De los municipios punteros de la provincia se pierde Cantalejo. Sí, hay dos municipios que tengo ahora contabilizados, Cantalejo y Garcillán. Los demás, pues hemos conseguido alcaldías históricas como Castillo y Gómez León, después de sesenta años. Hemos conseguido alcaldías históricas como Maderuelo, también. Hemos sacado muy buen resultado en Nau de la Asunción, con siete concejales, Navas de Oro, Santiuste. En mi pueblo en Coca he empatado a tres, todo en el aire. Hemos conseguido, bueno, pues bastantes alcaldías y, bueno, estamos pendientes. El Espinar vamos ganando ahora mismo con una amplia mayoría, pero todavía está en juego un concejal que nos puede dar lo definitivo para gobernar, con amplitud me refiero. Y, bueno, vamos a ver qué pasa con el resto de ayuntamientos, que todavía algunos faltaban un 10, 15, 20% a alguna mesa que se hace a poder contabilizar. Y, bueno, pues espero que haya, como decía, que haya quedado en la campaña, mucha más alcaldías que las alcaldías socialistas. Gracias, José. Gracias. ¡Alta la mesa! 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 ¡Alta la mesa!